En una de esas me voy Pensando en eso es que estoy En una de esas me voy Siguiendo al tiempo, sintiendo al tiempo En verdad me quedaría No me quejo, no hay razón En verdad aquí estaría Pero yo En una de esas me voy No sé a dónde y si hay razón En una de esas me voy Siguiendo a nadie Solo a quien soy En verdad me quedaría No me quejo, no hay razón En verdad aquí estaría Pero yo Ya sabiendo que lo haría Esperando la ocasión En verdad aquí estaría Porque yo Puedo irme de acá Irme y regresar Puedo irme y viajar Y no volver atrás En una de esas me voy Pensando en eso es que estoy Pensando en eso es que estoy En verdad me quedaría No me quejo, no hay razón En verdad aquí estaría Pero yo Ya sabiendo que lo haría, esperando la ocasión En verdad aquí estaría, porque yo puedo irme de acá Irme y regresar En una de esas me voy En una de esas me voy Me voy, me voy Me voy En una de esas Me voy 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video